¡Vamos! Vamos a hacer ejercicio, ustedes van a ver más adelante los abdominales que yo estoy haciendo ya a ese grandioso gimnasio. Así que vamos a ver qué nos trae o qué servicio nos ofrece ese gimnasio. ¡Vamos! Faja Salomé, la original. Muy buenos días mis amigos que complementan su belleza conmigo. Como todos los lunes estamos aquí en Punk Cine Center donde, oye, ustedes ven lo que hay aquí detrás de mí. Yo voy para allá. Me quieren matar, me están explotando, pero miren este cuerpecito mi amor, cómo va quedando con una sola semanita que tengo visitando el gimnasio. Recuerden que pueden chequearnos en las redes sociales con Katy Faja Salomé en Twitter, Faja Salomé en Facebook y en nuestra página de internet de RizyLook.com donde podrán encontrar todo lo actualizado de Faja Salomé de Complementando la Belleza. De todo, claro linda, también nuestra página oficial, KatyFajaSalomé.com donde ahí sí pueden encontrar todo lo actualizado de Faja Salomé. No esperemos más. Ahora vamos a la clase de abdominales donde vamos a hablar con el instructor que nos va a explicar qué vamos a poder tonificar, porque es tonificar que queremos. Claro mi amor, ahora vamos a una pequeña cosa comercial y volvemos ahí, para allá voy yo. ¡Uy! Hair, loción elaborada a base de hidratos de hierbas naturales. Su uso continuo detiene la caída del cabello en tan solo 7 días, estimulando su crecimiento, fortaleciéndolo y convirtiéndolo en un pelo abundante y lleno de vigor. Llama ya, los teléfonos en pantalla. Natural Hair. U-Color, impresión, ploteo, diseño gráfico y mucho más. Usted puede enviarnos sus trabajos al correo ucolor arroba hotmail y nosotros les esperaremos con su trabajo listo. A hoja tiempo, llámenos o escríbanos o envíenos sus trabajos al correo y teléfonos que aparecen en pantalla. U-Color Para la mujer que le gusta embellecer su hogar, Max lo tiene todo. Detalles para la sala, la terraza, la cocina, la habitación y el baño. Aquí encontrarás cortinas, toallas, reloj de pared, fuentes, cuadros, espejos, flores artificiales, portarretratos, adornos, alfombras, cojines, colchas, almohadas y mucho más. Que tus espacios estén decorados al gusto que siempre deseaste gracias a Max. Max lo tiene todo. Andrea Hair Center en Spa, un espacio al servicio de tu belleza. Manejo de redes sociales, emails masivos y mucho más con nuestros amigos de Dominican Web. Teléfonos en pantalla. Atrévete a lucir una sonrisa perfecta gracias a los expertos de Odonto Estética. Yo confío en sus servicios y los recomiendo. Todos los tratamientos y procedimientos que tú y tu familia necesitan. Llama y verás la diferencia. Visítanos en Santo Domingo Este, Carretera Milla. Teléfonos y dirección en pantalla. Y ya de regreso aquí en el gimnasio, oye, fabuloso, Punk Fitness Center. Me encuentro aquí con un instructor que me va a explicar qué clase tú das. Mi nombre es Abraham y aquí estamos en Pump, dando la clase de Pump Fit. Para trabajar, tonificar los abdomen, fortalecer el recto abdominal completo. Son los cerratos mayor, menor y todo eso. Ok. A nosotros a las mujeres nos gusta siempre tener así un abdomen, óyeme, envidiable. ¿Qué tiempo tengo yo que estar haciendo aquí en el gimnasio? ¿Cuántos días a la semana? ¿Qué tiempo exactamente dura tu clase? Bueno, normalmente mi clase dura de 45 a 50 minutos, en lo que es trabajando el abdomen, el recto abdominal completo. Trabajamos tres días por semana, lunes, viernes y viernes. Bueno, yo voy a iniciar hoy, pero mira, llévame suave que mi primer día al pasito. Entonces ya yo tengo tres días a la semana, duro por lo menos 45 minutos lo que son tus clases y ya después lo que hago es mi rutina normal, lo que es en el gimnasio completo. Claro, lo que subo ejercicios cardiovasculares, otro tipo de aeróbicos y sus pesas y eso así. Sí, lo puedes hacer todo. ¿Tú crees que dentro de qué tiempo yo puedo tener mi abdomen así, fuerte? Porque yo tengo cuadritos, pero por dentro yo lo quiero sacar. Bueno, los cuadritos en sí, como dice la persona, lo que es el recto abdominal, podemos trabajarlo, viene un resultado mediante una buena alimentación, un trabajo constante. Es una como combinación, es como un complemento, todo lo mío es complementar. Entonces vamos a complementar lo que es mi abdomen, todo total. Completo. Ay, Dios mío, entonces vamos contigo a una lo que es pausa comercial y después que regresemos de la pausa comercial, ustedes me verán aquí haciendo lo que es abdominal. Claro. U-Color, impresión, ploteo, diseño gráfico y mucho más. Usted puede enviarnos sus trabajos al correo ucolor.hotmail y nosotros les esperaremos con su trabajo listo. A hoja de tiempo, llámenos o escríbanos o envíenos sus trabajos al correo y teléfonos que aparecen en pantalla. U-Color. Adapta tu empresa a los nuevos tiempos con nuestros amigos de IPUES. Te creamos tu página de internet, les damos seguimiento y mucho más. Llámanos ahora, ponte a la vanguardia. Pero eso no es todo, si dices, por supuesto, que lo viste en Complementando la Belleza. Tu empresa recibirá una página de internet completamente gratis, así como lo oyes. Y pues, te regala una página de internet completamente gratis. Llama ahora a los teléfonos que ves en pantalla. Completa tu look con nuestras carteras y zapatos de Narcy Shoes. Aquí encontrarás todas las marcas y diseños traídos directamente desde Los Ángeles. Y si quieres vender, también somos importadores. Estamos en Santiago. Llámanos al teléfono 829-677-4087 y al 809-336-2228. Narcy Shoes. Así, en esta posición, pues sí, linda. Estoy haciendo ejercicio tonificando mi barriguita. Pues claro, linda. Vamos ahora a unas pequeñas recomendaciones donde tú puedes conseguir Fajas Salomé y todos los puntos de venta de The Rixi Look. The Rixi Look, tu centro de belleza. Somos distribuidores de los productos Bachara, Perté ProLine, Fajas Salomé y los Jeans Salomé. Teléfonos y dirección en pantalla. Esa mujer está espectacular. Hola, nena. ¿Cómo están de hermosa? ¿Qué están haciendo? Yo, tres horas de caminadora y una de tonificación. Yo, en cambio, me estoy haciendo unos masajes reductores reales. ¿Y tú? Yo solo uso Fajas Salomé, la original. ¿Fajas Salomé? Las Fajas Salomé moldean y reducen tu cintura varios centímetros, realzan el busto y el glúteo y corrigen tu postura. Distribuidor autorizado The Rixi Look. Teléfonos 809-594-7780 y en Santiago 809-336-2228. Si vives en New York y quieres adquirir nuestros productos de Fajas Salomé, la Greñua te los ofrece. Nuestras fajas, los jeans, los body control, todo con ella lo puedes adquirir. Llámala y visítala al teléfono y dirección que aparecen en pantalla. Faja Salomé, la original. Como también si vives en España, allí está Jacqueline Ortiz. Con ella puedes conseguir tus Fajas Salomé. Llámala ahora. Faja Salomé, la original. Llegaron las Fajas Salomé a Brooklyn. Estamos cada vez más cerca de ti. Tu contacto es Gloria Pérez. Llámala ahora. Faja Salomé, la original. Ya no hay excusas para adquirir tu Faja en Conérico. Tus contactos son Mabel o Wendy Espinal. Llámala ahora a los teléfonos que aparecen en pantalla. Faja Salomé, la original. Aquí estamos en cada punto del país, como por ejemplo en Baní. Allí te atiende María del Villar. Ella tiene nuestros productos de Fajas Salomé, los jeans, todo lo puedes conseguir con ella. Llámala a los teléfonos que aparecen en pantalla. Faja Salomé, la original. En San Francisco puedes adquirir tu Faja llamando a ese número que ves en pantalla. Comunícate ahora para conseguir tu Faja y todo lo de Salomé. La Salomé, la original. Como también en el Este, allí está Elvis Pérez. Con él puedes conseguir todos los jeans, todas las Fajas, todos los productos de Salomé. Comunícate ahora a los teléfonos y a la dirección que aparece en pantalla. Fajas Salomé, la original. Ay amigo, ya agotada de ese ejercicio porque de verdad es que se siente, se siente. Voy a tener un abdomen totalmente plano gracias a Pong Sin Sistenter. Óyeme, te espero en una entrega más de gimnasio de Luna de Gimnasio y Complementando la Belleza. Chao.